Tal y como se tenía programado el fin de semana, el alcalde del municipio de Puerto Huilche, Jairo Toquica, inauguró el nuevo estadio Guillermo Lazo Lascarro en compañía de la comunidad. Esta construcción del estadio municipal se debe a recursos de regalías que en un momento, en el 2016, estábamos trabajando para que se lograran liberar, debido a que teníamos unas restricciones. Se dio la idea, se empezó a proyectar y se empezó la construcción, afortunadamente, en tiempo bueno. Llegó la pandemia, tuvimos algunas dificultades muy complejas para poder culminar el escenario, pero hoy, 16 de julio del 2022, tenemos en estos momentos un escenario para todos y aquí con el Atlético Bucaramanga, con ustedes y con toda la comunidad de Puerto Huilches. Este escenario cuenta con céspedes acorde a la directriz de la de Mayor, Tribunas, Camerinos, entre otras áreas. Un escenario donde vamos a confluir alrededor del deporte, del fútbol, el deporte insignia en el mundo entero y que hoy Puerto Huilches cuenta con un escenario digno para realizarse estos eventos deportivos. El impacto positivo es que aquí vamos a hacer eventos también nacionales, ya estamos participando en el torneo nacional de fútbol, fútbol profesional colombiano de sub-15, sub-17 y sub-20, el cual traerá afluencia y eso ayuda a la activación económica, ayuda al turismo, ayuda a que conozcan más a Puerto Huilches a través del deporte en este escenario. El Atlético Bucaramanga fue el equipo anfitrión de inaugurar con un partido amistoso este escenario deportivo para los Huilchelses.